Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, díbelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Que sepa el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Y es que la sigo queriendo Seguro que sí, compañero Estoy desesperado en busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla, se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste, llorarás Oh, un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Voy a contar una historia Que me conmovió de una joven inocente Que se enamoró, que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó, que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó, le juro amó Y al descubrir, que ella en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó, no le importó Y sea lejos Con esto pues, diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente Y te decía Y te decía, Dios no puede ser Que el padre del hijo que me llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y decida de él Y ahora algo aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le di Sentimiento gigante Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Para entender Que ahora te toca Que hacer de madre Que hacer de madre y de padre También Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre Pero ese hijo que en el vientre lleva Es parte de ti Sonriendo comprendió Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Como no somos nada ya Ahora soy lo peor De verdad Porque no dices Que fui tu amor Ahora me tiras En un rincón Estás matándome En vida Tan solo Acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Que Dios te amé Que Dios te amé Que Dios te amé Darío Valenzuela El brujo de la consola Ahora sí que bonita Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Acuérdate Que no valgo la pena Que no valgo la pena Difícil Ahora creer Que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió Odio Si antes veías Solo por mis ojos Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Yo te amé Yo te amé Yo te amé sin medidas Te adoré Te quise con el alma Te entregué Te entregué mi cariño Sin saber Que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño Lo di sin condiciones No sé por qué no es No sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Si amarte más Y hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida Si eso quiere tu vida Si eso quiere tu vida Si no sabes que es amor Si no sabes que es amor Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor No seré No seré No seré quien acabe su vida Por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés solo y triste Por ahí Recorriendo camino sin fin Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvidó ¡Ay, ay, ay! Ingenieros José Raúl y Javier Díaz En San Juan Doctor Néstor Raúl Posada El abogado Vallenato Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Recorriendo el camino sin ti Donde estés Donde estés ya no me importará Ya pasó Tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida No me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí Ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado La herida me ha sanado El puesto que dejaste el puesto que dejaste al partir Hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste No sufriré No sufriste ser fiel Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón No seré No seré No seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés solo y triste Seforar Recorriendo caminos sin ti Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvido Y no seré Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivos Si bien mal Me porté yo contigo Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Cómo te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño Te extraño Cuánto Cuánto Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Gigante 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 Ojo Ojo Y ahora Qué martirio Qué martirio Otro amor Cuánto 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 Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño Tanto Vienes a mí No sé No sé qué estarás Pensando Como si un beso Pudiera borrar Tantas noches tristes Que soporté Y gracias a Dios Hoy puedo gritar Ya no hay nada Que pueda lastimar Como en aquel tiempo Cuando lloré Suplicando Que me dieras amor Cuando intenté Quitarme la vida Por el dolor De ser despreciado De mi reír No importaba nada Pudo importar Pero ya ves La vida cambia Y hoy Te vuelvo a encontrar Ahora es diferente Hoy tengo que llorar Pero de alegría Hoy tengo a quien amar Mejor compañía Hoy tengo a quien amar Mejor compañía Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero No te quiero María Clara Lopera Que te bendiga Juan y María Aquí está su orgullo Y en la ciudad Bonita Julio César Vete de mí Vuelves a mí Como el ave Que no pudo escapar La tormenta No te dejo alejar Vuelves derrotada Puedo sentir Que a ti todo Te ha salido al revés Yo no voy A arrodillarme A tus pies No es así Vete de una vez Si no pensaste Antes de abandonarme En el dolor Ahora no entiendo No tengo por qué Sentir compasión Tú te lo buscaste Un hombre bueno Como fui contigo No encontrarás No es mi culpa Yo no fui aquel Que se portó tan mal Con tus sentimientos Ahora pides perdón Por lo que me hiciste No te guardo rencor No maltrato mi corazón No te guardo rencor No maltrato mi corazón Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero ¿De qué me ha servido presumir? Ojos, viajes y una cuenta llena Si al final del cuento estoy aquí Solo y sin ti la vida no vale la pena Ese último beso que tení Nunca me advirtió una despedida Se me está olvidando sonreír Todo mi mundo el mismo Dios lo cambiaría Pasarán los malos momentos Cantaré por los buenos tiempos Y cuando te tengas cerquita Voy a darle gracias al cielo Te voy a esperar en la esquina Y sepa cuánto te quiero Y cuando te sientas solita Yo te llenaré de esperanza Ay, te daré una luna bonita Y ya verás que esto pasa Y cuando te tengas cerquita Voy a darle gracias al cielo Te voy a esperar en la esquina Y sepa cuánto te quiero Y cuando te sientas solita Yo te llenaré de esperanza Yo te llenaré de esperanza Te daré una luna bonita Y ya verás que esto pasa Y cuando te tengas cerquita Voy a darle gracias al cielo Te voy a esperar en la esquina Y sepa cuánto te quiero Aquí te dejo los recuerdos Hay que en esta linda historia Y todos los bellos momentos Que vivirán en tu memoria Cuando la luna era nuestro testigo Y tú con tal de quedarte conmigo Eras capaz de olvidarte del tiempo Siempre querías más de mi vida Se te ocurrían miles de locuras Debí llegar a través de la lluvia Solo por verme Y aunque no sé lo que pasa en tu vida Porque tu mundo está hecho de mentiras Solo sé que aunque estés en otros brazos Muchas mañanas despiertas llorando Es mi tristeza que desvelé Pensando en lo dulce que fueron mis besos Para aliviar tu dolor Deseando tener mi amor Cuando despiertes de tu largo sueño Vas a llorar de tu hospederé el tiempo Y morirás por sentir mis caricias Cuando muy lejos yo esté de tu vida Te di mis sueños, te di mis canciones Eras la dueña de mis ilusiones Mas tu maldad arruinó mi camino Sabes que casi acabaste conmigo Cuando despiertes de tu largo sueño Doctores, Jairo, Hugo y Marino, Gloria En Cali Rochi y Víctor Piciotti ¡Qué amor! Después de todo no es tan tarde Aún el camino no termina Y existen oportunidades Para empezar todo en la vida Y ya me marcho dejando que vueles Pero tú misma escogiste tu suerte He visto que me sonríe el destino He conseguido amor pa' mi alma Sé que mi canto vendrá como un viento Que arrullará y llorarás en silencio Sola y sin calma Me da tristeza ver que la poesía Lo más valioso que diste a mi vida No haya logrado borrar de tu mundo Tu falsedad, tu maldad y tu orgullo Llorarás al ver un día Que todos mis besos, todos mis te quiero Ya tiene nueva razón Y veas lo feliz que soy Cuando despiertes de tu largo sueño Vas a querer retroceder el tiempo Y morirás por sentir mis caricias Cuando muy lejos yo esté de tu vida Te di mis sueños, te di mis canciones Eras la dueña de mis ilusiones Mas tu maldad arruinó mi camino Sabes que casi acabaste conmigo Cuando despiertes de tu largo sueño Vas a llorar, retroceder el tiempo Y morirás por sentir mis caricias Cuando muy lejos yo esté de tu vida Te di mis sueños, te di mis canciones Eras la dueña de mis ilusiones Mas tu maldad arruinó mi camino Sabes que... Ay mi niña linda Perdóname la vida Que tú sabes como sufre mi corazón Jamás pensé encontrar de nuevo esta tristeza Hoy de nuevo volvió el dolor Y la voz de mi corazón En el silencio se apaga Hoy de nuevo el vacío en mí Y el no poderte sentir aquí Acaba mi esperanza Ay bebé De disfrutarte locamente en la mañana De enamorarme de tu risa y de tu cara Tan solo quiero pedirte mi niña Perdón de rodillas Me amas o me dejas ir Sé que te fallé Reconozco que humillé tu corazón Sé que débil soy Que por eso sufro y lloro con mi error Sé que no me crees Que el libreto ya se me acabó Que mi pasado siempre estuvo aquí Pero yo veo mi vida y mi futuro en ti Sé que te fallé Reconozco que humillé tu corazón Sé que débil soy Que por eso sufro y lloro con mi error Sé que no me crees Que el libreto ya se me acabó Que mi pasado siempre sigue aquí Pero yo veo mi vida y mi futuro en ti Ay bebé Y la verdad es que ya no aguanto más No me gano tu amor No me gano tu olvido Y ya no quiero duda, incertidumbre y tanta vaina contigo Y ya no puedo cambiar las cosas Por favor, y ya no puedo dejar Por favor, sino que te fallé Por favor, dilo tú Por favor, dilo tú Por favor, dilo tú O tu amor o tu olvido Sé que te fallé Reconozco que humillé tu corazón Sé que débil soy Que por eso sufro y lloro con mi error Sé que no me crees Que el libreto ya se me acabó Que mi pasado siempre estuvo aquí Pero yo veo mi vida y mi futuro en ti Sé que te fallé Yo reconozco que humillé tu corazón Sé que débil soy Que por eso sufro y lloro con mi error Sé que no me crees Que el libreto ya se me acabó Que mi pasado siempre estuvo aquí Pero yo veo mi vida y mi futuro en ti Ya no quiero tanta vaina joda Incertidumbre contigo Y ya no puedo cambiar las cosas solo Por favor dilo tú O tu amor o tu olvido Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna Y quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Yo abrazándome, yo abrazándote Música 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 No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo en el alto Suspirando profundo, suspirando profundo Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo en el alto Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Si tú supieras lo que estoy sintiendo Me brindarías refugio en tu cuerpo No apagarías la luz que se perdió en mi interior Corazón Con tus palabras has crucificado Todo lo bello que yo había soñado No te das cuenta que yo estoy sufriendo por ti Por tu adiós Que importa si tú te vas Que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Busca a alguien igual que tú Que sepa acariciarme como tú Que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarme hasta la ilusión Porque tú Con tus sueños de volar tan lejos Crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No sé tú Pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo Buscando ser feliz Que importa si tú te vas Que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti De José y Andrea Carolina Los nietos de Rosalda Hernández Luis Ernesto y Giovanni Rosso Los amigos del Brujito Angie Álvarez Preciosa La mañana mostrará un sol nuevo Y muy difícil porque ya no te tengo Hasta quisiera dormir para jamás despertar Sin tu amor Esto se perderá en el horizonte Y si querés de sentimiento pobre Que eres así como el sol Que cuando el frío llegó se marchó Mañana sé que vendrás A buscarme de nuevo sé que vendrás Soy el fuego que llevas en tu interior Y cuando sientas frío Y cuando sientas frío querrás mi amor Tu olvido será que estar solo con esta inseguridad ¿Por qué llevarte siempre en el corazón? Porque llevarte siempre en el corazón Si sé que nunca, nunca me vas a amar Porque tú con tus sueños de volar Ya tan lejos Crucificaste todo lo que siento Yo deseo que seas feliz Deseo que seas feliz No sé tú Buscaré a alguien igual que tú Que sepa acariciarme así como tú Que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarme hasta la ilusión Que importa si tú te vas Que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Buscaré a alguien igual que tú Yo no puedo ocultar Este sentimiento que llevo en el alma Ya no puedo pacar Más con el silencio mi nueva ilusión Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mí puso la ley el amor Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mí puso la ley el amor Yo no puedo seguir diciendo mi infiel Que he visto en las noches Los rayos del sol Yo no puedo seguir deseando tus besos Llorando en silencio por Dios triste estoy No pensé que podía enamorarme Y ya ves que el final sucedió Si falté tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Si falté tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Para la nueva generación Esteban, Juan David y Juan Manuel, él es uno Y en Valle del Parque, José Hito Maestre Y en el Molino, Rafael Díaz Ya no puedo esperar Que me haga milagro Es una hada encantada Si no logro apagar La llama de amor Que hay en mi corazón Seguiré deseando Que tus palabras Con romántico timbre enamoradas Logren estabilizar mi pasión Seguiré deseando Que tus palabras Con romántico timbre enamoradas Logren estabilizar mi pasión Yo no puedo esperar Yo no puedo esperar Que un ángel del cielo Descifre mi anhelo Y lo da realidad Más no puedo callar Lo que estoy sintiendo Comparte conmigo Tus ansias de amar No pensé que podía enamorarme Y ya ves que al final sucedió Si falté Tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Si falté Si falté Tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Y no pensé que podía enamorarme Y ya ves que al final sucedió Si falté Tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor No te vayas amor No te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará la soledad Una oración siempre haré Por tu vida Rezaré Estas en ti Que encontraste En tu sueño Cantaré Las canciones Que el alma me pida Para hacer Esa brisa Que rosa Tu cuerpo Aunque esté lejos En la hora De tu alma Llegaré Esta en mi vida Y mis sueños Mejores En tristeza Es mi anhelo Porque ahora Te marcha Mientras yo Solo sueño En hacerte Canciones Ir hasta el cielo A buscar un arpa Y un ángel noble Que cante Para ti Todo eso haré Porque no te vayas Pero regresa Regresa Junto a mí Una oración Una oración Siempre haré Por tu vida Rezaré Hasta saber Que encontraste Tu sueño Cantaré Las canciones Que el alma Me pida Para hacer Esa brisa Que rosa En tu cuerpo Daniel Daniel Felipe Velázquez E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Música Música Para mi queridos Te regalé El alma Y una canción Dios me hará Recordarte Que me muestre La luz De todita En tu vida Y en el pueblo Sabrán Que no voy A olvidarte Pues verá El silencio Que habrá En tu partida Si tú te vas Las palabras De mi alma Ni que salgan Del alma Tendrán sentimiento Sentiré Que las brisas Son fuertes Y oscuras Porque ya no estarás Abrigando Mi cuerpo El niño Dios No vendrá Conmigo Le había pedido Un regalo Para ti Si tú no estás No tiene sentido Ya no te vayas Regresa Junto a mí Una oración Siempre haré Por tu vida Rezaré Hasta sentir Que encontraste En tu sueño Cantaré Las canciones Que el alma Me pida Para hacer Esa brisa Que rosa Tu cuerpo Aunque esté lejos En la hora De tu alma Llegaré Hasta mi vida Y mis sueños Mejores En tristeza Es mi anhelo Porque ahora Te marchas Mientras yo Solo sueño En hacerte Infecciones Iré hasta el cielo A buscar Un arpa Y un ángel bueno Que cante Para ti Víctor Charles Y Armando Urrupia En Venezuela Ahí tú me criticas Y dices Que soy un cobarde Después que mato el tire Yo le temo al cuero Que te tengo miedo Después que te amé Mira tu amor Mira tu amor Es ajeno Por Dios Aléjate de mi Y no me hagas daño Aléjate de mi No me hagas daño Aléjate de mi No me hagas daño Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Eba Eba No me hagas daño Y no me hagas daño Aunque todos saben Que vas a pedir Y yo atrevido Y machista Acepto de comer Del fruto De tu cuerpo Y yo valiente Y tan guapo Que tengo que decirte Vete de mi vista Ay Aléjate de mi No me hagas daño Aléjate de mi No me hagas daño Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Si por cuatro monedas Te tengo que amar Que se pudra tu plata Te juro por Dios Yo no soy un muñeco Para manejar Por eso soy valiente Y te digo que no Aléjate de mi No me hagas daño Aléjate de mi No me hagas engaño Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Ahí Aléjate de mi No me hagas daño Aléjate de mi No me hagas daño Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Él Que lindo es conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Música Que lindo es Saber que eres buena Y con la camellia Y con la camellia, una rosa, un clavel Yo te puedo comparar Que bello es Saber que por dentro Eres tan hermosa Así como por fuera Se te puede mirar Mi vida No encuentro palabras Para expresarte lo que por ti siento Mi vida Tu linda mirada Se quedó grabada Aquí en mis pensamientos Y ahora comprendo con razón Las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón Que tú seas mi luna Para ser tu sol Para iluminarte todito a tu red Para recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser Ven para sentirme el dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor Que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante En mis brazos Enamorada Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Ey, me han robado lo mejor de ti Ey, tú haces nada por buscar mi amor Alguien que parece tan normal Me pregunto que te pudo dar Que no te haya dado yo Me pregunto que te hizo sentir Que no has encontrado en mí Parecía tan normal Hasta en su forma de hablar Y ya ves no sale Si estoy feliz aparentemente Me durará hasta que des la vuelta Porque las rosas no se marchitan Hasta que cierre la primavera Y te bendigo si es imposible Que te maldiga estando de frente A veces es mejor la mentira Por muy profunda que sea una herida ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Sentimientos gigantes ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Hay una diferencia entre tú y yo Tú dividiste un día mi vida en dos Yo, ahora la he vivido en tres Antes y después de ti mi amor Y hoy después de ti sin mí Y aunque me has herido el corazón No me olvidaré de ti Eras más que una ilusión Y no ocultes tu intención Ya te quieres alejar Estás tan lejos de tu presencia Que juraría que no estás enfrente Mejor aléjate en tu conciencia No va a culparte lo indiferente Si Dios pudiera hacerme tan fuerte Para decirte me importas poco Sin que por dentro se rompa el alma Y sin que el tiempo me vuelva loco Y a dónde iré sin ti Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a dónde iré sin ti Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a dónde iré sin ti Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a dónde iré sin ti ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Si me pides que me pides que lo haré Y no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente Para mi gente de Cali Con sabor Ay, bello de un par Aquí tenéis tus hijos Compadre Jaime Buscán Vamos a triunfar Por Baicao Yo estaba volando en una nube Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez Tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besitos ¡Ay hombre! ¡Mi sentimiento! ¡Mi dulce! Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Y yo no lo acepté Y yo no lo acepté Si ya de esto él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando él se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Al verla solitaria y callada pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruido Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Y damos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte, te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Y tracemos nuestras venas a besito Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ahí, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruido Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y tracemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Y atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse Nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró su amor Que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entiende y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo, ven, te quiero ver, luz de mi vida Ahí, ven, por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Y flacemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Ven, por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin